Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Decía que el viejo filósofo alemán que escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie. La vida sigue, la poesía también y la barbarie ya ha quedado olvidada o incluso negada por muchos. La ultraderecha avanza a posiciones en Europa y el terrorismo nos empuja cada vez más a desconfiar de lo diferente. En este contexto, el trabajo de nuestro invitado explora los mecanismos de representación audiovisual en los conflictos bélicos y en los grandes genocidios pasados y presentes. El profesor Aron Rodríguez Serrano ha consagrado gran parte de su trabajo como investigador al estudio de la representación del holocausto. Aquel viejo filósofo alemán conocido como Teodor Adorno le espeluznaba la capacidad del ser humano para continuar a sus cosas después de la barbarie. Afortunadamente la vida y el cine siguen y el profesor Aron Rodríguez acompaña en sus ratos la vida como crítico de cine, aprovechando el poco tiempo libre que le deja su trabajo como personal investigador contratado doctor en la Universidad Jaume I de Castellón. Profesor Aron Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos. Madre mía Esteban, qué entrada, qué maravilla. Me has abrumado con esta presentación y trayéndome adorno a colación. Ya todo lo que pueda decir yo vas a ver a poco, me parece a mí. Entiendo su maniobra, está intentando engatusar al entrevistador, pero no podemos obviar la circunstancia de que grandes genocidas han sido tan bien grandes cinéfilos. Sobran ejemplos, Stalin, Hitler, Benito Mussolini. Nuestro cercanísimo Francisco Franco. Por ejemplo, usted no es un genocida, de hecho tiene el rostro de ser todo lo opuesto, pero sí que es verdad que se ha dedicado al estudio del holocausto. ¿Son buena gente los cinéfilos? ¿Son gente de fiar? Yo creo que en general sí. En general la cinefilia es una comunidad, entonces en tanto comunidad es un gran patio de vecinas y tiene sus amores, sus odios, sus idas, sus venidas, sus pulsiones y sus ropas a atender. Hay mucho mentidero, hay mucho pequeño círculo amiguista. Conozco a cinéfilos que serían capaces y que de hecho son capaces de enseñar los dientes y de poner toda la carne en el asador defendiendo una determinada cinematografía, un determinado autor o incluso un determinado título. Pero me parece sano. En el fondo creo que es una manera de sublimar nuestras pequeñas pasiones. Nunca ha llegado a haber a nadie que llegue a las manos. Si son sanos y no llegan nunca a las manos, es verdad. Conozco a varios y lo puedo corroborar, pero ¿por qué le interesa a usted tanto la figura del verdugo? Sí, esa es una pregunta estupendísima. Vamos a ver, la pregunta por el holocausto, la pregunta por el verdugo, en el fondo sintetiza la pregunta por la maldad, que es una pregunta que me ha acompañado prácticamente toda mi vida. Supongo que tiene mucho que ver con mi experiencia personal, tiene mucho que ver con donde yo he crecido. Yo crecí en un barrio obrero de Madrid, en Ciudad Lineal, en los años 80, en un colegio muy humilde, donde nuestra vida cotidiana estaba dominada por la maldad, literalmente. Quiero decir, yo recuerdo casos absolutamente terribles de niños de 8 o 9 años pegándole palizas a otro niño porque tenía algún tipo de discapacidad mental frente a la mirada de los profesores. Entonces, a mí eso me marcó, me propuso muchas preguntas que todavía hoy no he conseguido solucionar y que después he intentado pensar un poquito mejor alrededor del cine y alrededor de la filosofía. Y el holocausto me venía muy bien, siempre he tenido una gran conexión porque es un genocidio cuya base cultural es muy cercana, es decir, es un país europeo paralelo al nuestro, que en un momento determinado, en unas circunstancias democráticas, enloquece y a partir de ahí pone en marcha una maquinaria de asesinato masivo que además es compatible con la cultura, compatible con el cine, compatible con la ópera, compatible con la música y demuestra muchas cosas. Demuestra que la cultura no puede frenar la barbarie, demuestra que no hay una garantía nunca social de que por pertenecer a un país o pertenecer a un estado político ideológico concreto no vas a acabar barbarizando al otro. Y sobre todo lo que más me interesa, más que el estudio historiográfico, digamos, plomizo de qué pasó en los campos y qué fuentes tenemos y tal, que por supuesto es súper interesante, lo que me interesa es ahora, es decir, qué es lo que seguimos teniendo de nosotros que ya estaba en el sistema nazi y en la propuesta holocaustica y por qué no hemos podido zafarnos de eso. Pero piensa en un momento en el que, bueno, ya nos hemos bebido el primer quinto del siglo XXI y también nos estamos bebiendo la filosofía de los planes de estudio. ¿Sirve para algo la filosofía? Es muy complicado responder. Heidegger, que sabía mucho de esto, no tenía ningún miedo a que se prohibiera la filosofía, en el sentido en el que él decía para lo que sirve ahora, para lo que la están utilizando, mejor que se la carguen y así volverá a ser algo prohibido, algo sexy, algo que realmente apetezca estudiar de manera clandestina casi, ¿no? Hay que pensar muy mucho qué pretendemos hacer con la filosofía. Hoy para muchos la filosofía es una herramienta para justificar políticas económicas y políticas empresariales locas, ¿no? Este tema de buenas prácticas empresariales y luego tienes a tus trabajadores explotados, hechos una mierda, pero como le das una patina de filosofía, entonces yo creo que hay que tener cuidado con eso. Si la filosofía sirve para justificar el capital, para eso mejor que la entierren directamente. Ahora bien, si la filosofía sirve como mecanismo crítico y como posibilidad para ayudarnos a pensar mejor la realidad y nuestro contexto, entonces hay que potenciarla. Y hay que potenciarla en el diálogo, no la filosofía por la filosofía, porque al final se acaba convirtiendo en un juego de salón para señores aburridos, sino la filosofía en diálogo con la tecnología, la filosofía en diálogo con la educación, la filosofía en diálogo con los videojuegos o con otros campos que realmente enriquezcan y que la conviertan en algo útil, práctico, algo que nos permita pensar mejor dónde estamos, que ya nos cuesta mucho, la verdad. Transmedia Esteban Galán Está siendo un placer conversar con el profesor Aarón Rodríguez. Aarón Rodríguez habla de la utilidad de la filosofía siempre que establezca un diálogo con otros saberes. ¿Por qué le pone a usted tanto True Detective? Hombre, True Detective, además fue un trabajo que tuve ocasión de hacer con una compañera nuestra, con Shaila García, que es una... Le voy a ceder ahora mismo mi ordenador portátil, si puede describir la imagen que ahora mismo se ve en el mismo, que se está viendo. Sí, sí, es un momento de un análisis conjunto que hicimos sobre el famoso plano secuencia que, digamos, marcó tanto, llamó tanto la atención en la primera temporada de True Detective, ¿no? Claro, True Detective, sobre todo la primera temporada, la segunda pinchó un poco más, pero la primera temporada planteaba cuestiones muy interesantes respecto precisamente a eso que hablábamos de la maldad y respecto también a la mostración de la maldad, que es un tema que es súper interesante, ¿no? El modelo HBO, por ejemplo, es un modelo donde la mostración explícita de elementos violentos, narrativizados, eso sí, ha marcado como un hito, ¿no? Y no estetiza, no fascina por fascinar, sino que hay grandes historias detrás de ese planteamiento de la maldad. Y yo creo que en True Detective se ve clarísimamente, ¿no? Hay un sustrato mítico, muy bien pensado, muy bien escrito, en relación con la violencia, que genera una lectura textual súper interesante, muy interesante, ¿no? Y que nos da una foto del mundo en el que estamos, que yo creo que es de una gran claridad. En True Detective, si uno se quiere poner estupendo, hay referencias directas a Battelle, hay diferencias directas a Nietzsche, hay, pues eso, está el eterno retorno por todos los lados, a Lovecraft, en el mundo de la literatura, pero lo que me interesa más allá de ese juego es el hecho de la conexión brutal que establece con la audiencia. Es decir, ¿por qué de pronto éste se convierte en un juego de tronos? ¿Por qué de pronto se convierte en la serie? Cuando es una serie que es súper incómoda, que ya te digo explícitamente molesta para el espectador. ¿Por qué? Pues porque da forma, porque ordena, porque plantea ideas muy relacionadas con nuestra gestión de la violencia, en el caso de True Detective, con lo que está oculto, y en el caso de Juego de Tronos, con lo que es visible, con la política, la ideología, etcétera, etcétera. Me quedo con dos ideas de lo que acaba de comentar y no quiero que se me escape ninguna de las dos. Una es el sustrato mítico y otra es la gestión de la violencia. Vamos al sustrato mítico. ¿Es el cine la mitología del siglo XXI? Hombre, yo creo que el cine ya no, porque decir que solamente es el cine me parece un poco reduccionista. Yo creo que son los mecanismos transmedia, directamente. Toda la explosión de narrativas transmedia que atraviesan videojuegos, que atraviesan cine, que atraviesan poesía, netart, que atraviesan teatro, etcétera, etcétera. Claro, siempre necesitamos historias y entonces dentro de esa lógica de la historia necesitamos mitos y necesitamos ritos. Cuanto más afilado y cuanto más preciso sea el mito, mejor responde, lógicamente, la sociedad. No, yo no lo centraría solamente en el cine. Me parece muy reduccionista. Igual que me parece muy reduccionista la gente que dice no, es que ahora solamente el talento mítico, la narración solamente está en la televisión. Tampoco es así. Es un diálogo. Yo creo que hay un diálogo entre las distintas plataformas audiovisuales. Usted además como investigador no solamente habla de estas cosas, sino que además se las aplica en su propia producción científica, es transmedia. Hace radio, tiene, digamos, bastantes y muy interesantes contenidos en YouTube. Hay una cuestión, yo creo, que es de máxima urgencia. Cada vez las audiencias, nuestras audiencias, son más inteligentes y están más acostumbradas a manejar diversos formatos. Entonces, el paper, que es un género que ya está, no voy a decir que está muerto porque no lo está, pero que es un género muy específico y que al final tiene una comunidad de receptores muy cerrada, por supuesto, es absolutamente necesario y es un motor de conocimiento brutal, pero claro, cuando uno llega a YouTube, utilizando otro lenguaje, puede encarar otra problemática y llegar a otro tipo de audiencia que también puede estar interesada y a la cual se le tiene que hablar en otro idioma porque no todo el mundo tiene por qué estar interesada en los códigos de la academia, pero son compatibles con otros códigos como es el ensayo visual o como es el podcast, como estamos aquí intentando demostrar o como, yo qué sé, el blog, es una herramienta que también en un momento determinado se puede reivindicar o incluso difusión de contenido en redes sociales, claro, claro. Nuestros selectos pabellones auditivos están comprobando la calidad y la claridad de su voz. Usted tiene una amplia ya experiencia en colaboraciones radiofónicas, háblenos de ello. Bueno, yo he tenido muchísima suerte, he tenido muchísima suerte porque la radio es como un veneno y a mí me sedujo desde mis años de estudiante y entonces realmente he podido hacer mucha crítica de cine durante, pues yo qué sé, a lo mejor hace 15 años que empecé más y me he curtido mucho en las trincheras radiofónicas y he aprendido muchísimo porque he podido trabajar en medios locales, en medios nacionales, he podido estar, he tenido una trayectoria afortunadamente convulsa, desde la radio más pequeña de Villaviciosa y Odón en aquel momento hasta Onda Cero, luego aquí en Voxuji Radio pude hacer una temporada Apocalipsis Pop, he hecho algo de podcasting, sí, porque me gusta, me gusta la intimidad, me gusta la cercanía y además creo que hay muy buenos espacios radiofónicos, no solamente de cine, pero en mi caso concreto que es el que más me acerco, creo que en España hay muy buena calidad haciendo radio de cine y yo aprendo muchísimo, pues eso, de gente de Radio 3 o de gente de Cataluña Radio, por ejemplo, en la finestra indiscreta, o sea que me gusta, me gusta escuchar radio de cine y me gusta mucho hablar de cine, yo siempre digo, esto es una pequeña broma, pero en realidad es verdad que me dediqué a la crítica de cine porque como nadie me quería acompañar a ver las películas aburridas que veía, tenía que hablar con alguien, entonces era como esa sensación de tengo que salir del cine porque saber para no poder contárselo a nadie, claro, eso es un rollo, eso es un rollo, enhorabuena, la cantidad de cosas aburridas que tengo que decir sobre esta película aburrida entonces dije, vale, me tengo que hacer crítico para ver si me encuentro a alguien que me escuche y me aguante el chorreo y en radio tiene esta cosa de la frescura y de no tener que hacer una preparación igual tan extensa cuando hago una crítica escrita casi toda la crítica que hago es en prensa escrita, lo bueno, lo bonito que tiene la radio es que tienes la frescura de salir de la sala y con una grabadora ya estás allí trabajando la película que acabas de ver, claro, luego sabes que vas a decir muchas barbaridades y a la semana te vas a llevar las manos a la cabeza, pero te permite esa cosa del intercambio, del diálogo, también es más, yo creo que es más cómodo para incorporarlo en la vida cotidiana, si alguien se tiene que leer una crítica mía, pues primero se tiene que estar muy aburrido y saber que se va a aburrir más todavía, pero para escuchar un programa de radio, pues es lo que hablábamos antes a pie de micro pues puedes hacerlo corriendo, puedes hacerlo conduciendo, entonces igual es un formato que permite una interacción un poco más menos rigurosa si se quiere, pero más cercana, y eso me gusta mucho, es una cosa muy bonita Ha hablado usted de su faceta como crítico de cine, ¿para qué sirven los cuentos? Para salvarnos la vida, yo lo tengo súper claro, para salvarnos la vida, para darnos marcos de referencia para darnos marcos críticos, para amueblarnos el coco, básicamente Entonces, si los cuentos sirven para salvarnos la vida, querría decir usted que los cuentos son importantes y si los cuentos son importantes, cuando hablamos de violencia, no solamente, tal vez habría que tener en cuenta la violencia en el contenido del relato, sino en la propia estructura del relato es decir, me aventuro a preguntar, ¿podría ser más violento un capítulo de Bob Esponja que Senderos de Gloria? Habría más violencia en el sentido de que se rompe la causalidad en el relato y de que, pensando en el público infantil, evidentemente ¿estamos, digamos, desamueblando o estamos rompiendo hachazos los muebles de esa hipotética? Es extremadamente complejo, yo le voy a dar mi opinión más sincera porque esto es complicado de pensar vamos a ver, digamos que la violencia per se es inevitable en el ser humano es innata, no se puede luchar contra ella porque está ahí, entonces tenemos que contar con ella los relatos pueden hacer dos cosas con la violencia, bueno, pueden hacer varias cosas con la violencia pueden intentar activarla, pueden intentar desactivarla o pueden intentar darle forma hay relatos homicidas, ejemplo, Estado Islámico y los vídeos de Estado Islámico donde lo que te están diciendo es cógete un arma y mata a la persona que pasa por delante de tu casa hay relatos que intentan desactivar la violencia que yo creo que casi todos fracasan por una razón muy sencilla, porque el público no es estúpido entonces en el momento en el que uno hace un cuento muy bonito donde todos son amigos y comen pastel y se reparten el pastel el niño se aburre soberanamente y piensa que eso es una mierda no hay conflicto exacto, no, hay conflicto y donde no hay conflicto no hay violencia y por lo tanto no funciona y luego hay relatos que intentan dar forma a la violencia entonces parten de que todos tenemos una especie como de lógica pulsional y que eso hay que ordenarlo entonces hay que sublimarlo y hay que colocarlo entonces los relatos te ayudan por eso los monstruos del relato clásico son tan terroríficos porque tienen que jugar con esa idea de la violencia que además descubre el niño porque en ese momento el niño ya tiene mala leche ya está tirando cosas ya está molestando a su hermano ya está, o sea, eso se ve entonces digamos que estos relatos te ayudan a introducir en tu mundo ideas como el terror ideas como el horror que no es exactamente lo mismo ideas como la violencia ideas como el compromiso con el otro también claro, a nivel estructural aquí hay un debate gordísimo porque hay una serie de teóricos que defienden un poco lo que planteas digamos que la estructura clásica en realidad cierra el mundo entre comillas o da un sentido cerrado a la violencia por ejemplo, el cine de John Ford por ejemplo, las películas clásicas de la Disney como hay una estructura clásica, un relato clásico cerrado se supone que hay un circuito por el cual la violencia fluye porque evidentemente hay mucha violencia en una película de la Disney o de John Ford y por eso funcionan pero queda como, digamos, domesticada y la segunda corriente teórica en realidad lo que dice es que en las estructuras estas quebradas en la quiebra de la causalidad del relato causal, del relato clásico lo que hay es una, digamos es un espejo inevitable del mundo en el que vivimos y es que no se puede no se puede manejar de otra manera esto porque bien es muy lógico en el relato clásico se te dice que la violencia tiene un sentido ese sentido siempre es teológico o ideológico necesariamente en el relato contemporáneo no en el relato contemporáneo la violencia está ahí y no hay una respuesta a la violencia pues el club de la lucha por poner un ejemplo, ¿no? en el caso de Bob Esponja habría que analizar el capítulo en concreto en el que nos queremos centrar pero claro, la ruptura de una causalidad por un lado saliendo a los productores que nos estarán escuchando tomando nota tomando nota claro, yo creo que no está mal que los chavales y las chavalas en un momento dado experimenten esa ruptura causal siempre y cuando lógicamente estén en un marco familiar en el que eso se entienda y en el que los padres por supuesto vean si eso está funcionando o si no es decir tú ves perfectamente cuando alguien no está entendiendo un relato y le está horrorizando y le está machacando entonces le tienes que apartar de ese relato y cuando quiera volver que vuelva es curioso porque claro hemos crecido con muchos con los Simpsons los Simpsons sí que es verdad que que ha sido un poco el Bertolt Brecht de la animación han mostrado las suturas han mostrado un poco la otra parte la la tramoya pero sigue habiendo relatos sigue habiendo estructura pero claro el ejemplo de Bob Esponja no es tanto evidentemente el contenido es blanco es muy blanco es un contenido que es perfectamente apto y digerible para el público infantil pero ese relato no es útil para explicar la realidad o o igual sí porque igual la realidad ha cambiado y es el relato que mejor se habla con con la realidad actual o con la visión que tenemos de sí pero fíjate lo que te planteo por jugar con esta idea que me lanzas que es muy 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 crujiente probablemente el relato de Bob Esponja no vaya orientado a explicar la realidad los Simpsons sí desarrollo esta idea los Simpsons parten de una cadena conservadora como es Fox y de una y de una serie de intereses ideológicos que sí pretenden dar un marco lógico de explicación de la realidad es decir en los Simpsons al final siempre triunfa la familia siempre triunfa orden establecido siempre triunfa la idea estadounidense con críticas y con todo lo que tú quieras pero no se generan brechas el origen de Bob Esponja no está en el relato causal está en el relato de vanguardia Bob Esponja es surrealista por lo tanto apunta directamente a los textos vanguardistas de los años 20 y principios de los 30 y a todo este movimiento es decir estar mucho más cerca de Buñuel que de John Ford por poner un ejemplo porque a lo que Bob Esponja juega no es a explicar el mundo sino a generar un mundo loco mediante el gag mediante la broma mediante el despiporre mediante el caos entonces claro ahí dependemos del receptor hay receptores que se sienten muy cómodos y les gusta mucho y entran en ese juego y hay receptores que no pero eso pasa con un perro andaluz tú le pones un perro andaluz hoy en día en clase y la mitad de los alumnos se te horrorizan y la otra mitad quieren seguir viéndola entonces claro yo creo que yo creo que son como dos orígenes distintos del relato y de hecho históricamente el relato surrealista el relato de vanguardia surge en oposición al relato clásico entonces yo si tuviera que localizar igual que si tú me pones a Bertolt Brecht que me parece muy bien en los Simpsons yo te pondría quizá a Buñuel o te pondría a la escuela surrealista mucho más cerca de Bob Esponja o de este tipo de cuestiones o incluso del Slastic de Hollywood porque es es Keaton es Chaplin es pues eso me cae encima una maceta y rebota y no sé qué y tal pero luego al final dices tú ¿el análisis del mundo de Bob Esponja? pues no no pero claro porque a lo que van es a generar como una especie como de estímulo hilarante y tal hay pues eso hay chavales y chavalas que entran muy bien en esa historia y que lo entienden en esa experiencia estética y otros que no y no pasa y no hay ninguna diferencia no pasa nada no pasa nada lo que pasa es que sí que creo que hay una responsabilidad del educador de decir ostras cuidado a ver esto como funciona pero igual que hay gente hay chicos y chicas que se aburren soberanamente con los relatos clásicos porque dicen es que esto es un coñazo monumental hay una anécdota que a mí me gusta mucho es contar para explicar esto yo antes de ser padre llevé a mi sobrino que tenía en aquel momento unos 7-8 años a una obra de teatro de estas para niños y tal y claro aquello era un rollo monumental los chavales lloraban el otro se ponía a correr por el pasillo el otro no sé qué y tal y cuando yo le pregunté a mi sobrino que estaba pasando me dijo pero si es que no hay malo claro si es que no hay malo pues es que esto es un rollo es que no hay malo y dije yo ostras Pedrín pues claro es que no hay malo claro no por eso igual todos los gobiernos siempre no, no, malo necesitan malo para que sí, pues sí es para darle salsa narrativa para que la gente no lo busque para que lo ponemos nosotros para que si no nos lo buscarán puede ser puede ser sí, sí, sí estamos manteniendo una deliciosa y crujiente conversación como a él le gusta decir con el profesor Aarón Rodríguez háblenos de un libro un libro que le haya marcado que sea para usted importante uff a mí probablemente una novela que me ha marcado y que para mí es la probablemente la novela que más me ha pegado en la patata por así decirlo es Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky llegó además es que son estos libros que llegan en un momento clave en tu vida es yo lo recuerdo como un deslumbramiento es un libro extensísimo prácticamente todo lo que me interesaba estaba cristalizado en ese libro y sobre todo estaba cristalizado una cosa que que yo es lo que yo más digamos he heredado de Dostoyevsky una cosa que siempre tengo ahí como una deuda intelectual de las muchas que uno tiene que es la piedad hacia el otro la idea del amor hacia el otro incluso en las condiciones más extremas incluso en en el dolor en el sistema político más cabrón siempre hay un hueco para escuchar y para atender a aquel que está puteado y aquel que sufre y es lo que nos salva y es lo que es lo que debemos hacer yo creo desde una posición ética no olvidar eso porque si no nos convertimos en monstruos pero si yo recuerdo que eso en los hermanos Karamazov hay un personaje el personaje principal que es Aliosha que es como es el idiota de Dostoyevsky también y es hasta cierto punto Raskolnikov de crimen y castigo pero en este caso yo lo vi con mayor claridad que es el que el que pese a que el mundo se revela y se pone en su contra y hay una serie de líneas históricas terribles se niega a convertirse en un hijo de puta y se niega y a mí eso me pareció como opción ética y me pareció una cosa absolutamente asombrosa siempre hay opción porque cuando Goebbels le propone a Fritz Lang que dirija digamos el sistema de propaganda audiovisual nazi pues el tipo coge la maleta esa noche y se las joyas y se larga y se marcha una película una película el séptimo sello el séptimo sello porque fue probablemente la película con la que yo descubrí que me quería dedicar a pensar el cine ¿cuándo fue eso? pues mira te lo voy a decir tenía yo 13 años tenía 13 años siempre me había gustado mucho el cine me había fascinado pues Casa Blanca Ciudadano Kane Psicosis las clásicas con las que uno digamos entra a la granja mecánica con las que uno entra en la esfera cinematográfica pero con 13 años me acuerdo que me hice con una copia del séptimo sello que vendían en aquel entonces en un vips por la vertiginosa cifra de 6 euros me acordaré toda la vida no mil pesetas de las de entonces mil pesetas de las de entonces no no desde luego que no y la vi y no me enteré de nada de nada en absoluto o sea la vi me quedé con la cara de pez pero supe que lo que había pasado ahí era importante entonces fue como no sé qué me ha querido contar este tío pero quiero saber qué me ha contado porque seguro que es interesante y transmedia usted hoy es al académico disfruta y sus estudiantes disfrutan también de su trabajo pero usted para llegar aquí ha necesitado guías mentores querría nombrar alguien que haya sido importante para usted muchísimos muchísimos sí además yo vamos deudas con el mundo de la academia española tengo todas las del mundo porque madre mía por dónde empiezo la profesora que activó el chip se va parrondo sin duda alguna el teórico que activó el siguiente paso y ya me dio todo el aparataje para empezar a pensar fue González Requena también sin ninguna duda y luego a partir de ahí pues yo que sé Compain por ejemplo ha sido fundamental Tarín en el aspecto Gómez Tarín en el aspecto de la narrativa Palau aquí también de la Jaume I yo que sé si es que hay muchísimos 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 nombres Manuel Vidal podría empezar y no parar Pérez Perucha es que uno debe mucho profesor Aron Rodríguez ha sido un placer no el placer ha sido mío cuando quieras volver a compartir un ratito traigo yo el café y nos echamos otra charla sobre el relato sobre Bob Esponja o sobre lo que se tercie Más contenidos en comtransmedia.com Transmedia